de la peor forma de mira para hacerte el cuento corto yo no pude manejar para mi casa no 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 eso es una de las peores formas que tú puedes consumir el té de campana porque arco la que tú estás fumando la juca como que si eso fuera algo normal te digo yo ni sabía lo que era la busca yo no sabía que yo no sabía que era eso yo no sabía mi amor y de ahí porque yo dije que deja de ser malocorita camino a mi casa que me estaban llevando porque no me llevaron a mi carro porque no podía manejar eso tuvieron que parar para yo vomita y vomite camino a mi casa y me entraron a mi casa y eso es lo único que me acuerdo cuando yo me levanté al otro día me dejaron la llave arriba de la mesa y me cerraron la puerta y suerte que eran gente de confianza sí sí claro pero mira de ahí para adelante donde me decían nunca yo le decía cruz y raya bebé yo tenía que ver yo tenía que ver que la preparara exactamente si tú la preparas delante de mí me dice mira esto es esto es esto es esto es jesús santísimo desde que tú tocaste ese famoso té de campana yo me tuve que reír porque yo dije no nada más me pasa con malocorita no yo digo que como te digo es una de las peores formas de consumir el té de campana en una boca porque recuérdate que tú le estás dando con confianza tú estás inhalando eso como que si eso fuera una juca normal entonces cuando sos sumo te llegan a la cabeza no mi amor no no relajen conmigo así yo no puedo yo yo no yo yo no llego ahí ni cuando estaba más joven a mí no relajen con eso mi amor no no relajen con eso conmigo no eso me pasó también con los famosos aerobús hay la primera vez que yo me comí un aerobús yo yo lo sigo comiendo los bien de vez en cuando cuando te cansa pero la primera vez que a mí me dieron una bonita de eso me hay prueba eso mira que te va a encantar ese sabor y tampoco me dijeron no mira eso sería eso sería un buen tema para la próxima hora si tiene que ver cuál fue su primera experiencia al comerse un hérobo cuando a mí mi empresaria joven y pan arroz y mi amor yo ni sabía que esto asistía a mi vida y salimos a comprar héroe y salimos a comprar brownie y bailar y que para inventar lo que pasa que eso está tratamos sentada en el piso a la cocina ella nada más bebe tequila y ahí para adelante imagínate y íbamos para el baño y era tratando de la cocina para el baño por eso una risa que nosotros no podíamos con la vida de nosotras es que lo que pasa es que eso da los efectos vienen más tarde de lo que tú lo esperas no es como tú consumirlo de otro de otra forma momento no veo como las de la otra forma que tú lo consume que te da de un beso como de media hora pero un árbol puede durarte hasta cuatro horas para que te den el efecto cuando yo fui a jamaica yo dije yo no me voy de aquí si comemos un brownie jamaiquino y salimos la veteran y yo atrás de un maldito brownie jamaiquino y lo conseguimos una vainita que pareció un ice cube del tamaño de un cubito de 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 hielo conseguimos conseguimos brownie mi amor y digo dice ya baby pruébalo porque escuchaba ahora como ella sola baby pruébalo y yo cuando llegamos cuando llegamos al crucero ya baby pruébalo andamos en la calle turiteando en yamaica tú sabes cómo es igual pero tú no sé nada esto estamos hablando de yamaica bebé que ahí no se relaja no es tan rico y con un esquinito dios pronto no sé nada y seguimos turisteando en llamar en que el diablo y su hermano tenemos un taxista privado como llega para todos los sitios ella no le mete a nadie hizo ella lo que estaban de mera riéndose de mí como a la hora a la hora no paramos en uno de los supermercados a comprar unas cuantas cosas que queríamos traer de jamaica cerveza y cosas que que son icono de jamaica y sazones es más bella re vaina en el supermercado cuando yo estaba leyendo la letra de lo que yo estaba comprando se estaban meneando las letras de mi amor se estaban meneando pero para que te veías que te hacías así como una ola oye y yo miraba la pared y decía pero baby está temblando la tierra ay 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 miren la próxima hora vamos a venir conversando la mujer me miró y nada más le faltó orinarse de la risa se le metió y le dice al taxista porque el taxista sabía le dice al taxista que si son tremendos caballeros a la que dios lo cuide le dice al taxista ya le está dando dice que la letra se está moviendo es una experiencia que es un poco difícil de explicar tú tienes que vivirla para tu saber exactamente es difícil de explicar y cuando llegamos a ese crucero mi amor que ya yo estaba allá arriba estaba en las nubes oye me yo me lo comí entero porque yo dije no hombre esto no sirve un engaño y me comí ese brownie entero porque yo no sentía nada mi amor después de la hora yo y para nosotros cruzar inmigración para meternos al crucero porque tú sabes que tienes que pasar el proceso sigla para volver a entrar a tu crucero y yo nada más le decía chela chela no te me despegues no me dije sola no te me despegues no deje que mi brazo se caiga hasta que lleguemos al cuarto mi amor yo creo que esa mujer nunca se ha reído en su vida como ese viaje a jamaica de la forma de que de la reacción la reacción le da diferente a todo el mundo no 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 hay que joderse hay que joderse si eso lo que vamos a venir comenzando en la próxima hora en la próxima hora cuál fue su experiencia bueno lo que lo han tratado y cuál ha sido su experiencia cuando todo el mundo le llama la atención saber si es verdad lo que se dice yo soy de la gente me gusta probar yo tú me dice yo todo lo pruebo siempre lo peor que te puede lo peor que puede pasar que no te guste y después usted lo suelta en banda y que te acueste claro que sí porque mira ese brownie en yamaica me mató lindo yo estaba en esa cama que se la mamera grabando mejor de riva como yo veía los vídeos al otro día yo dije yo te voy a matar porque yo te voy a matar eso es peligro en las horas eso es su vivencia es parte de vivir eso es tener que contar claro si 100% de acuerdo tú tienes que vivir en esta vida eso mirar por eso que esto se llama pierde de que me importa porque me importa hay que tratar hay que experimentar trata lo que usted quiera tratar después que no le haga daño a usted ni a otra persona claro que sí 100% de acuerdo bueno yo vuelvo a jamaica mi amor y te aseguro que otro brownie yo no me como no y porque no ya tú sabes lo que ya tú sabes los efectos déjame de eso me dio duro si yo te enseño los vídeos de cuando yo llegué al cuarto que me dice chela baby vámonos a cenar quieres para el restaurante tú quieres ir y yo le dije tráeme la cena aquí que yo no voy a ningún lado ay 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 mira nosotros vamos a hacer conexión con nuestro público en la próxima hora sobre el tema si ha probado un aeroporto cuál fue su primera experiencia su reacción su experiencia y también siendo conexión reportando el tránsito las carreteras que es lo que se mueve allá afuera en este viernes de qué me importa quiero hacerte el amor era una playita un felicito y una botellita ese con una de la estrellita quiero tenerte sin nada para hacerte de todo tú lo sientes igual pues baby somos dos no quiero terminar no quiero hacerte de todo quiero hacerte de todo a las demás te juro las ignoro 24 kilas de oro baby por ti es que escribo toto coro pasé el teloma sin rompa te ves tan canta tu cuerpo quiere que lo coma entrar en tus aguas navegar en tus zonas pasé el teloma sin rompa te ves tan canta tu cuerpo quiere que lo coma entrar en tus aguas navegar en tus zonas no quiero hacerte de todo tú lo quieres igual pues baby somos dos no quiero terminar no quiero hacerte de todo tú lo quieres igual pues baby somos dos no quiero terminar no quiero hacerte el amor en una playita un felicito y una botellita ese con una de la estrellita quiero tenerte sin nada quiero hacerte de todo tú lo quieres igual pues baby somos dos no quiero terminar no quiero hacerte de todo tú lo quieres igual pues baby somos dos no quiero terminar no quiero hacerte de todo tú lo quieres igual pues baby somos dos no quiero terminar no quiero hacerte de todo tú lo quieres igual pues baby somos dos no quiero terminar no quiero hacerte de todo tú lo quieres igual pues baby somos dos no quiero terminar no quiero hacerte de todo tú lo quieres igual pues baby somos dos no quiero terminar no quiero hacerte de todo tú lo quieres igual pues baby somos dos no quiero terminar no quiero hacerte de todo tú lo quieres igual pues baby somos dos no quiero terminar no quiero hacerte de todo tú lo quieres igual pues baby somos dos no quiero terminar no quiero hacerte de todo tú lo quieres igual ¡Suscríbete al canal! La tecnología perfecta, en la que está de moda. Ciento dos nueve FM. Power. Vaca Restaurant, un ambiente confortable, diferente y a otro nivel. Vaca Restaurant, en Lorenz. Abre sus puertas Vaca Restaurant, con el chef ninja y su sushi aplatanado. Somos una fusión de comida dominicana y japonesa. Vaca Restaurant, tenemos una gran selección de tragos mixtos, free ballparking y un amplio menú a la carta. Vaca Restaurants, en Lorenz. Ven y disfruta de un ambiente diferente. 337 X-Strip, Lorenz, Massachusetts. Información, 978-655-7278. Para todo lo que tu negocio necesita para hacer este año tu año, Staples tiene que cubrir. Tengo que organizar todos mis papas y files de la semana y el año antes de eso. Staples tiene que cubrir. Tengo que limpiar de mi casa, y mi casa, y mi casa. Staples tiene que cubrir. Con todo lo que necesitas para organizar este año en Amazing Savings. Ahora mismo, a Staples. Get up to 50% off select File Folder.